Acerca la represión, acerca los torbanteos, ya no más capturas de hermanos de esclavento e indifinido. A eso, queremos hacer una denuncia, a eso de las 3 y 40 de la mañana. La población, si el otro día pueden comprobar cómo mi necesidad al pueblo nos está poco a poco. La población, si el otro día pueden comprobar cómo mi necesidad al pueblo, la población, si el otro día pueden comprobar cómo mi necesidad al pueblo. La población, si el otro día pueden comprobar cómo mi necesidad al pueblo, no estamos en el otro local, no es primera vez que nos pone bomba. Entonces no lo vamos a medentar por eso. Más tenemos que seguir trabajando. Tenemos que sacar a Duarte de aquí porque miren la respuesta que nos hace. Y esto no es de humanos. Esto no es de un gobierno humanitario democrático cristiano que dice el que está gobernando en este país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!